¿Qué es una sociedad de precios únicos? Pues es el corte inglés. El corte inglés no va a usted ya a regatear. Oiga, estoy en el corte inglés, hace visión. Mil, dice. Oiga, los cinco ochocientos. Yo no tengo un nodo de ciento. O pago usted mil, o se terminó la historia. Entonces, aquí podrá decir, profesor, pues yo no veo el proceso empresarial. ¿Ahí cómo se efectúa? Pues sí que se efectúa. Idénticamente que como hemos explicado aquí. Lo que pasa es que no lo vemos. Las sociedades de precios únicos, las grandes acciones, tienen un departamento de ventas sofisticado. O Zara, por ejemplo, informatizado. Y entonces saben perfectamente lo que venden cada día. Y por la noche, en función de... Si los stocks crecen y no venden, inmediatamente pegando ustedes que hay una mano misteriosa que cambia el precio. Y así viene. Y mi interés es decir, si desaparece, o piden más o suben el precio. Luego, van por tanteo, por prueba de error, siempre tratando de determinar la valoración subjetiva de la pareja marginal. Y es la pareja marginal la que determina, en última instancia, el precio. ¿Y por qué ha preponderado este sistema institucional de determinar el precio de las parejas marginales? Porque ahorra mucho tiempo, mucho coste, que perderíamos si tuviéramos que negociar caso a caso todo lo que compramos, regateando. Bien. Lo importante es que se den ustedes cuenta que en última instancia el precio es resultado de las valoraciones subjetivas de los seres humanos que intervienen y en concreto de las parejas marginales. Y que esas valoraciones subjetivas resultan de la utilidad marginal. Por eso, Bob Bader define también el precio de la siguiente manera. Dice que el precio es el efecto en el mercado del impacto recíproco de valoraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio. El reflejo de nuestras valoraciones subjetivas, las que damos a los bienes, a través de la utilidad marginal, y el dinero, reflejo, deja una utilidad subjetiva. Serán acercados el precio del mercado, a través de los procesos vistos según los tipos de proceso anualizados. Recuerden, además, este es otro punto importante, que las únicas valoraciones subjetivas relevantes son las de las parejas marginales. Son completamente irrelevantes lo que valoren las parejas excluidas, por un lado, y los incluidos que tenían más capacidad de comprar o vender por otro. Yo soy multimillonario, ¿estaría dispuesto a pagar con una bala de pan 10.000 euros? Al final pago por una barra de pan, igual que usted. Porque las únicas valoraciones que impactan en el mercado, son relevantes, y fijan el precio, son las de la pareja marginal, que son el que copia, el que vende, en última instancia, y con menos interés. Y esto es una maravilla, queridos alumnos, porque no solo ahorra mucho esfuerzo, sino que sobre todo protege, protege la competencia bilateral a los que carecen de capacidad negociadora. ¿No se acuerdan que en el intercambio aislado había un gran intérvalo dentro del cual se podía fijar el precio y que dependía de la perspicacia empresarial de cada parte hacia donde se movía? Pues yo puedo ser un completo idiota, un niño, no tiene ninguna experiencia, y sin embargo, el mercado me protege, porque al final voy a pagar el mismo precio que los demás, aproximadamente, fijado por aquellos que menos interés tienen en cerrar el plato. Si yo tengo muchísimo interés en comprar y no existiera el proceso de competencia bilateral, terminaría pagando mucho, a no ser que disimulara, como el que, ¿se acuerdan del ejemplo que pusimos? El flechazo de la casa. Bien. Si yo tengo mucho interés en vender, pues terminaría vendiendo por muy poco, como la viuda desconsolada que le iban a ejecutar la hipoteca. Y sin embargo, unos y otros, gracias al proceso del mercado de competencia bilateral, son protegidos por el propio proceso y no necesitan tener una especial habilidad negociadora. No tienen que regatear y al final terminan todos pagando el mismo precio fijado por las valoraciones subjetivas de la pareja marginal que son las únicas relevantes a nuestros efectos. Aunque yo, este es otro punto interesante, seguí el esquema de explicar primero intercambio aislado, luego la subasta y luego la competencia bilateral de los vendedores y después competencia bilateral, el caso más general es la competencia bilateral. cuando hay diversos compradores y vendedores. Y los otros tres, los tres primeros, son casos particulares del general. Aunque yo empecé el orden inverso porque es mucho más ilustrativo desde el punto de vista de la vida. si el mercado es grande, si en vez de, como supusimos, a 10 compradores potenciales y 8 compradores potenciales hay 100 y 80, 1.800, 10.000 y 8.000, 100.000 y 80.000, 1.080.000, así sucesivamente conforme el mercado sea más grande el intervalo fijado por las valoraciones subjetivas de la pareja marginal tienta a reducirse porque los solapamientos tienden a acercarse de manera que tiende a fijarse el precio en un punto, no dentro de un intervalo. Ahora, recordemos que el mercado siempre es discreto, que nunca hay un número infinito y no nos dejemos obnubilar por el espejismo de la determinación con curvas de los precios que parece que se corta en un punto y que el precio siempre es un punto. No. Los precios siempre oscilan dentro de un intervalo más o menos amplio. Lo único que les digo es que conforme el mercado sea más amplio porque haya más compradores y millones potenciales el intervalo será más estrecho. Pero incluso en mercados donde hay múltiples, miles y miles de compradores y servidores, por ejemplo, la bolsa de valores, no se fija el precio en un punto, siempre hay una oscilación entre el asking y el bid price. ¿Eh? No se puede decir, hoy ha cerrado la acción de Santander a 15 euros. No. Ha estado entre 14 a 80 y 15 a 10. Lo que pasa es que tienden a reducirse los intervalos conforme más amplio sea. El mercado. Más grande sea el mercado. Nosotros supusimos en nuestro ejemplo que cada persona quería comprar un caballo o cada propietario de caballo quería vender un caballo. pero se da en la vida real muchas veces las circunstancias de que una persona dispone de varias unidades del bien y por tanto que simultáneamente puede ocupar varios de los lugares que explicamos anteayer en la tabla. entonces quizás para ser más precisos en vez de referirnos a la última pareja marginal en términos de personas nos deberíamos de referir a parejas marginales en términos de unidades. La última unidad comprada la primera unidad excluida con independencia de la persona que esté detrás porque una misma persona puede ser que ocupe diversos lugares si es que tiene varias unidades a su disposición. Bien. Y luego recuerden la ley de la utilidad marginal en consonancia con la división del trabajo. La mal llamada ley de la división del trabajo. En una economía moderna nos tendemos a especializar y cada uno de nosotros producimos tantos bienes de aquello en lo que estamos especializados que de acuerdo con la ley de la utilidad marginal le damos valoración subjetiva de nuestro bien como vendedor como vendedores cero. En todos aquellos casos en los que se da esto que son muchos el lado de la venta deja de ser relevante y mientras el bien sea escaso en términos relativos es decir que en general hay más demanda que la oferta es el comprador marginal el último que compra el que determina el precio del mercado. Luego esta es una simplificación que la pareja marginal queda reducida nada más al comprador marginal si por el lado de la venta valora el cero el que tiene las cosas porque a través de la ley de la utilidad marginal y estando especializado en un proceso concreto no valora en nada aquello que produce el camisero tiene tantas camisas miles pues que no la valora en nada entonces quien determina el precio pues el comprador marginal porque aunque él tenga miles de camisas hay centrales de miles de personas que vienen por esa camisa no hay camisas suficientes hay un precio del mercado que lo fija el comprador marginal el último fíjese que asqueado con cara de asco yo compro la camisa no la compro eeeh chora bueno si no venga la voy a comprar pero a regañadientes que conste porque no tengo nada que hacer y te repatea la compra y la lleve y además estoy muy dudoso de soltar yo soy el que fijo el precio de todos el comprador marginal y quien es el comprador marginal no se sabe muchas veces ustedes habrán sido compradores marginales fijate el precio de todo el mundo y no son conscientes de ello no lo sabemos cuando somos los compradores marginales lo que sabemos en términos teóricos es que al que le toque la chila de ser comprador marginal sin saberlo es el que determina el precio de todo el mundo tiende a determinar el precio en este proceso dinámico de todo el mundo y la última idea esencial es la siguiente los economistas deben explicar la determinación de los precios de la siguiente manera dice observamos que existe una curva de demanda aquí fijamos el precio aquí la cantidad obvio conforme el precio baja se demanda más el precio sube se demanda menos y una curva de oferta esta salga de vez los que vengan conforme el precio sube ofrecen más conforme el precio de abajo ofrecen menos pues dice el precio de mercado es allí donde se corta este es mi feo mi explicación si fuera superior habría más oferta que demanda y por tanto el precio te debería faltar y si fuera inferior habría más demanda que oferta el precio te debería subir si se lo explica no solo uno se lo traga no solo una nota ah que te viene más y se va a estar con el centro porque todo esto que los alumnos es mentira aunque el año que viene ustedes bueno no afortunadamente los radicientes o de mis años los intentaban de verdad el cerebro bien esto no explica nada y sean ustedes un poco críticos enseguida lo intentan lo que tenemos que explicar es como se llega al precio del mercado pues bien con este procedimiento se supone que aquello que se quiere explicar ya está dado es decir ya está ahí el punto en las curvas que se cortan y cuando te dice que si es más alto baja y si es más bajo sube es muy fácil porque como ya está ahí aquello que se quiere explicar no le ha explicado nada pero es que además resulta que no existen las curvas de oferta y de verdad entre otras cosas los seres humanos no tienen en su cabeza la información necesaria para construir no sabemos lo que estamos dispuestos a comprar a precios hipotéticos que nada tienen que ver con el que pensamos que se va a dar en la realidad y es que además es irrelevante la forma que tengan estas curvas según ellos no importa la forma que tengan si se cortan en el mismo punto el precio será el mismo lo que quiero decirles es que el precio es una relación histórica y intercambio que surge en el proceso genético causal del mercado al final del todo los seres humanos de manera creativa valoran bienes como consecuencia de la división del trabajo y la ley de la utilidad marginal tendemos a valorar un poco lo que tenemos y mucho lo ajeno tercer paso esto atrae como un imán hacia los intercambios porque empresarialmente nos damos cuenta de que salimos ganando cambio y si nos apreciamos una situación en la que se da una desigualdad de valoraciones subjetivas en sentido contrario inmediatamente cerramos un cambio en el que se pica un precio el precio es el punto final de todo el proceso en cambio aquí el precio se pone como el punto de partida es decir aquí aparece el precio como la variable independiente que se ve a todo cuando no es así no es que los precios misteriosamente suban imagen por arte de dividirlo que nadie puede explicar que y si bajan compramos más y si suben compramos menos es the other world around justo lo contrario al revés si valoramos mucho un bien y compramos y tenemos unas ganas tremendas de demandar y compramos mucho entonces lo último el precio sube si no valoramos el bien o hay mucha oferta del bien y decidimos ofertar mucho o comprar poco entonces el precio va lo último el precio el precio siempre la variable dependiente es que no hay funciones en economía ya lo he explicado hasta la sociedad es un proceso genético causal luego toda esta teoría es estática presupone que hay funciones cuando no las hay no hay información para construirlas pero además está dando por supuesto aquello que se quiere explicar ya está aquí el punto de intersección y eso es lo que queremos explicar a ver donde se encuentra y además cae en el error de suponer que la variable dependiente a la que nos adaptamos paramétricamente es el precio cuando en la realidad lo que sucede es justo lo contrario ¿cuáles son los determinantes individuales del precio? claro mis compañeros de economía a mí también cuando yo estoy de economía a partir de este instrumental de las curvas ya se nos llena la cabeza de curvas y nos empiezan a explicar durante meses qué pasa si se mueven las curvas una curva y otra y de pronto la curva se mueve tiene patas se mueve este movimiento de la curva a la derecha significa que aumenta la oferta entonces el precio baja o la demanda o la que se sube significa que la demanda crece o va para acá entonces el precio sube entonces los economistas tienen pobre gente les tienen que dar ustedes pena a mí los beneficios individuales tienen la creza y la de tribuas entonces cada vez que tienen un problema económico se imaginan las curvas y la curva para arriba la curva para abajo movimientos de las curvas o movimientos a lo largo de la curva o las dos cosas a la vez y entonces unas pesadillas tremendas y al día siguiente pues dicen una chorrada de la televisión o se casan en el país por decir las curvas por decir nosotros no vamos a utilizar curvas sino que vamos a ser economistas lógicos vamos a ver cuáles son los determinantes e intinuables de la empresa y son concretamente seis vamos a ver tres determinantes por el lado de la demanda y tres determinantes similares del precio por el lado de la oferta por el lado de la demanda en primer lugar el primer el primer determinante es el número de demandas que se dirigen a un bien el número número de demandas que se dirigen a un bien y la ley económica es muy sencilla hay igualdad de circunstancias hay igualdad de circunstancias ceteris paribus que dicen los los economistas es un catinajo ceteris paribus significa hay igualdad de circunstancias conforme la demanda sea más amplia es decir el número de demandas que se dirigen a un bien será mayor el precio tendrá a ser más alto y viceversa la igualdad de circunstancias conforme el número de personas que demandan un bien sea más bajo el precio tendrá a ser más reducido ese es el primer detenimiento individual y además es obvio por eso es tan importante hacer publicidad ustedes están necesitarios usuales para que me conozcan pues yo soy una chica muy guapa así como de ser son con gozos a ver lo digo en los centros de los dientes creo que ya nos pasamos un poco pero soy muy guapa amo mucho soy muy honesta tengo muchos principios vamos soy un la mujer ideal pero estoy en casa si no salvo nadie me conoce pues entonces me voy a quedar de solterona spinster spinster entonces ¿qué es lo que necesito? pretendientes claro muchos pretendientes entonces a lo mejor más o menos sutil hay que anunciar a la chica tiene que anunciarse ella ese guapo entonces a igualdad de circunstancias conforme más demanda más número de personas demandan un bien el precio tendrá a ser pasado por eso se acepta la publicidad pero no solo es el número de demandas también es clave segundo determinante individual del precio por la demanda la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores a igualdad de circunstancias conforme mayor sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores el precio tendrá a ser más alto y conforme menos sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores el precio más bajo es decir la utilidad marginal y el objetivo de la publicidad sobre todo los que están ustedes dedicados a ciencias audiovisuales es doble ¿por qué se anuncia con una película atractiva en un micrometraje de cuatro minutos un producto etcétera primero para aquellas muchas personas que se interesen y además se anuncia el bien de manera atractiva para que lo valoren mucho ¿eh? consecuencia el que anuncia piensa que con esto podrá vender a un precio más alto entonces ahora hay navidades a que dentro de poco nos van a inundar de anuncios de perfumes ¿cómo son los anuncios de perfumes? para él y para ella para empezar nos machacan para que mucha gente se entere del anuncio y luego poco menos que se te desee ese perfume pues vamos es que van a retirarse a sus diez cien chicas todos los días entonces uno ya pone cachondo y mucha gente igual no, no se ría es el mecanismo mucha gente igual y todos corriendo al poste inglés a comprar el perfume y además como que nunca hacen un regalo y no sabemos de qué somos poco originales siempre regalamos un perfume ¿y qué pasa con el precio de los perfumes sobre todo en navidades que sube bueno los anuncios de coches ¿cómo se anuncian los coches? generalmente las cosas físicas que se pueden tocar con un coche se anuncian con ideas espirituales entonces el coche es poder lujo dar envidia al vecino fuerza viceversa las cosas espirituales se anuncian con algo que se puede tocar por ejemplo la solvencia de un banco ¿cómo lo anuncian? pues con unos edificios a la torre de Cajamadri que ya te van por súper solvente con una torre tiene el profesor está con pies de barro ¿se dan cuenta? siempre que para atraer mucha gente interesante y además que lo valoren mucho tengo un amigo que es compañero de golf que dice que el mejor emoción del mundo es que ya eran los tontos porque son muchos y nunca se quejan es decir nadie jamás se ha quejado diciendo me quejo de lo idiota que soy nadie se queja de tener poca inteligencia nadie se queja de poca inteligencia en realidad creo que sea muy original porque ya lo dice muy claramente Erasmo de la Oterna en su encomio de la astuticia que en realidad es la traducción correcta del libro encomio de la astuticia más que elogio de la locura a ver si se está refiriendo a los tontos bien se lo vean todos ustedes venga todo el mundo comprense sobre todo sobre todo de sangre a usted señorita compren todo austral elogio de la locura se van a reír las tripas véanselo venga todo el mundo trabajo práctico Bolonia Bolonia porque los idiotas son felices disfrutan de la vida los gilipollas no se van a reír no esa sí se entresan en cambio los sabios estudiosos están llorando vueltas a las cosas pues son una gente que se les toca a su vida y les toca a los demás afortunadamente es un pequeño de idiotas sobre todo para los políticos afortunadamente para los políticos los que damos suerte ayuntadamente pero no lo digo lo dice lo dice para aquellos que me están escuchando por bellos audiovisuales también he estado en el libro del encomio de la estuticia por tanto lo es en realidad no es un elogio de la locura está mal traducido es un encomio o una alabanza de la gilipollez eso es lo que tenía que titularse el libro tercer determinante individual del precio por el lado de la demanda el valor subjetivo que los compradores dan al dinero al medio de intercambio valor subjetivo que los compradores dan al dinero y creo que todos lo van a entender enseguida vamos a suponer si un comprador no valora casi en nada el dinero ustedes que creen como creen que tenderá el precio de lo que él compra a subir o a bajar a subir porque muy fácilmente se desprende de él si el comprador en cambio es muy cicatero porque valora mucho el dinero y no quiere soltarlos pues demandará poco y el precio tenderá a bajar y tienen ustedes miles de ilustraciones de este determinante por ejemplo pueblos mineros de Asturias cuando cobran el dinero se va a ir a sueldo muy alto cuando cobran el precio nos va desde el dinero de las cervezas de las casas de putas entras cuando se quedan sin dinero baja también lo sabemos nosotros cuesta de al final de mes que pasa a principios de mes todos ustedes vienen con el coche de sus padres a la diversidad en casa se comen fenomenal mamá traen carne pescado etc pero que pasa a partir del día 15 espagueti 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 el coche ya no se saca y en todos en metro a sufrir como ve el profesor ver al profesor romper 10 euros en todos a final de mes afecta la valoración subjetiva del medio de intercambio en el sentido que hemos indicado importantísimo bueno pues paralelo a estos tres determinantes entidades del precio por el lado de la compra hay otros tres en cuanto al tipo de existencia por el lado de los que ofrecen o ven por tanto el cuarto sería el número de unidades que se ponen a la venta y la ley económica es muy sencilla conforme más unidades se ponen a la venta igualdad de circunstancias que creen ustedes que pasa a la valoración de suelo que baja hay una cosecha muy buena y de pronto se inunda el mercado de patatas o de fresas que tiende a pasar con el precio que baja y viceversa hay una cosecha muy mala de pronto hay muchas que menos unidades y el precio tiende a subir que pasa con los blocotones en enero ¿cuántos hay los blocotones en enero? para empezar no hay ¿de dónde los traen? de la enero ¿de dónde? de Chile joder o de cerca del sur del otro hemisferio donde es donde hay calor claro vale muchísimo ¿eh? luego el número de unidades está claro como afecta en sentido contrario como veíamos en el lado de la tienda en quinto lugar el valor subjetivo del bien para los vendedores si el vendedor le da un gran favor subjetivo al bien porque no te sé este es un cuadro de mi familia un banco que le ve lo vendo porque estoy en una situación desesperada que lo valoro muchísimo porque por acciones sentimentales pues tendré a pedir un precio alto ahora la mayor parte de los vendedores se ven afectados por la ley de la utilidad marginal y de la división del trabajo ya vista están especializados en algo y prácticamente no valoran en nada lo que hacen y por tanto su utilidad marginal es cero es el comprador marginal el que determina el precio de todo y en sexto lugar el valor subjetivo es que dan al dinero los vendedores si un vendedor está muy necesitado de dinero ¿qué es lo que hace? han visto ustedes en las tiendas en enero rebajas de enero o liquidación por cierre de negocio o liquidación por cambio de stock esto ¿qué quiere decir? estoy desesperado por conseguir dinero compro dinero como sea valor muchísimo de dinero pocas palabras el precio ¿qué pasa? ¿qué pasa con las rebajas o las liquidaciones por los precios? que bajen si el vendedor tiene una gran necesidad de dinero y lo valora mucho los precios tenden a ser bajos en cambio si el vendedor le sobra el dinero y no necesita dinero y es no venderán como no sea un precio muy alto esas son los determinantes individuales del precio y el séptimo epígrafe nosotros terminamos el tema 19 es el de la ley del coste lo primero que con usted debe quedar bien claro porque intuitivamente mucha gente piensa que son los costes los que determinan los precios y lo piensan porque hay una especie de mecanismo de fijación de precios en el mundo de las tiendas en el mundo comercial que parece reforzar esta tesis yo tengo una capetería entonces compro los zapatos por mayor a una distribuidora por 100 euros bueno pues le meto un margen de 50 y los vendo por 150 y todo el mundo dice ah eso es muy razonable pero consecuencia si los costes de los zapatos suben la conclusión es que los precios tenderán a y entonces parece que son los costes los que determinan los nada más lejos de la realidad es completamente erróneo y ahora enseguida con nuestro espíritu crítico vamos a entender si los costes determinaran los precios no habría ningún problema empresarial todo empresario tendría garantía de recuperar y a precios los costes en los que encuida la llamada líder coste es absolutamente falsa porque la causalidad es justo la contraria no son los costes los que determinan los precios sino que son los precios los de mercado los que determinan los costes la relación genético-causal es la siguiente los seres humanos tienen una serie de escalas valorativas en función de esa se fija un precio de mercado a través del proceso que hemos visto y los empresarios estiman cuál será el precio de mercado resultado de las escalas valorativas que se fijará mañana en el mercado tratan de averiguar cuál será de adelantarse de justicreciar de estimar de evaluar y en función de eso hoy deciden comprar factores de producción incurriendo por tanto en costes para producir ese bien siempre pensando que van a incurrir en unos costes por debajo del precio que esperan obtener luego son los precios estimados a priori por los empresarios los que determinan los costes es como si delante del burro le pusiéramos la zanahoria y el burro se queda la zanahoria la zanahoria es el precio y el burro los costes los costes siempre siguen a los precios lo que pasa que es un proceso en el que los empresarios se adelantan y tratan de estimar como si fueran representantes de los consumidores el día de mañana qué tipos de bienes demandarán los consumidores en el futuro con qué características erran y a qué precio y en función de eso hoy se la juega incurren en costes en un entorno de incertidumbre muchas veces aciertan y obtienen beneficios empresariales pero otra vez séptimo cántico se echan cuantiosas perdidas no son nunca los costes los que determinan los precios sino que es al revés son los precios los que determinan los costes por el caso el ejemplo típico que ponía Rob que decía un sombrero no vale 100 euros porque cueste producirlo 90 y el tendero añada 10 de margen de beneficio sino que es al revés porque el tendero piensa que el sombrero se podrá vender por 100 unidades está dispuesto a incurrir en costes hasta 90 para producirlo y adquirirlo esto vengo de la nota que el día de mañana muchos de ustedes van a estar implicados en la producción de películas si los costes determinados en los precios sería muy fácil ser empresario metería usted cualquier cantidad ilimitada de costes para producir la película 50 mil millones de euros porque son los 50 como se va a chujar 100 200 mil millones de euros 10 mil millones de euros la super recogida como los precios como los costes no no funciona ningún problema lo recuperaremos todo lo que hago no nada más con tu cabeza en un PSD cargarás tú y todo lo que está alrededor tuyo todo se está financiado e incluso si son 10 mil millones de euros se destaca llegabas por delante hacer presupuesto luego la ley del coste es falsa son los precios los que definan los costes los costes siguen a los precios es hombre hombre los costes no son sino los precios de los factores de producción y los factores de producción tienen precio porque valen para producir bienes de consumo que la gente valora la causalidad es muy clara primero el bien de consumo que se valora y tiene un precio y ese es el que tiene a determinar el coste en que estarán dispuestos a incurrir los empresarios por producir ese bien de consumo nos queda una parte muy pequeñita de los precios que es repetir algo de valor marquínico su precio y el principio general de la economía de los costes que tenemos al comienzo de la clase la construcción tenemos un puente de cuatro días aprovechen para poder estar aquí en las venturas no solo en estas asignaturas sino en las otras o casi aquí hay todo no solo en estas asignaturas no solo en estas asignaturas